Música A ti que te gusta la piña, quieres ver como se hace el proceso, caeme atrás Nos encontramos en los terrenos de la Asociación de Productores de Piña de Monteplata Lo mismo es donde empieza la primera etapa para el cultivo Con lo referente a la preparación de suelo Música Mi nombre es Caroline Stacy, encargada de siembra Nuestro objetivo aquí es sembrar a un marco de plantación de 11 pulgadas por 11 Para que así la planta tenga un mejor desarrollo y tenga espacio Nosotros sembramos en dos hileras por cama Para así tener un mayor rendimiento y lograr un objetivo que es 65.000 plantas por hectárea Música Mi nombre es Francisco Contreras, capataz de cosecha de Azoproquimocla Los que están viendo atrás de mí es la cosecha de más de 20.000 piñas que van directamente al mercado exterior Música Buenas tardes, mi nombre es Yeiniri Gonzalo de la Rosa, encargada de calidad Estamos ahora en el proceso de empacado, de desinfección y tratamiento para exportación Aquí realizamos lo que es desinfección, tratamiento para pedúnculos, entre otros Eliminamos todo tipo de patógenos para que las frutas exportadas lleguen bien a su destino Música Música Música